Esta canción va directamente desde el satélite Michael O, el extra clase Colaborando con Johnny Star y Candyman Mami no me nieve nada y dámelo a tu Dame a tu to 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 Mami no me nieve nada y dámelo a tu Dame a tu to 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 Mami no me nieve nada y dámelo a tu Dame a tu to 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 Mami no me nieve nada y dámelo a tu Dame a tu to 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 Mami no me nieve nada y dámelo a tu Déjame tocarte Tú me eres tacañana Tú me eres tacañana Tú me eres tacañana Mami no me nieve nada y dámelo a tu Yo tengo la croqueta que le falta a tu caquita Te estoy casando, tú vas a ver menorcita Que te golpea la rapa sin maquinita Ya tú te piste y fumaste y no quieres hacer nada Poquita come, pulito paga Y el loco te coopera que te noto estresada Poquita come, pulito paga Mami no me niegas na' y dámelo tú Dame tú, 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 tú Mami no me niegas na' y dámelo tú Dame tú, 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 tú Mami no me niegas na' y dámelo tú Dame tú, 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 tú Mami no me niegas na' y dámelo tú Dame tú, 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 tú Pero dale, déjame tocarte Tú no eres cacañana Tú no eres cacañana Tú no eres cacañana Déjame tocarte Tú no eres taca nana Tú no eres taca nana Ya yo conozco muy bien a tu tipo mujer A mí tú no me engañas más Porque tú eres una cosa por delante Y otra cosa por detrás Ya tú bebiste y fumaste y no quieres hacer nada Poquita come, pulito paga Dejá que te acopera que tengo estresada Poquita come, pulito paga Mami no me nieve nada Y dámelo todo Dame a tu toto todo Mami no me nieve nada Y dámelo todo Dame a tu toto todo Mami no me nieve nada Y dámelo todo Dame a tu toto todo Mami no me nieve nada Y dámelo todo Dame a tu toto todo Pero dale Déjame tocarte Tú no eres tacañana Tú no eres tacañana Tú no eres tacañana Pero dale Déjame tomarte Tú no eres tacañana Tú no eres tacañana Ya tú bebiste y fumaste y no quieres hacer nada Mojita come, culito paga Tanto te coopera que te noto estresada Mojita come, culito paga Así voy a toda mami, eso es lo que hay Mojita come, culito paga Tú te estás haciendo la larga conmigo, pero al final Mojita come, culito paga Como dice Volte, matica y traga Mojita come, culito paga Desde el satélite, los de la élite Mojita come, culito paga Esto lo grabó Michael Love, el Extraclase, ¿oíste? Gracias por ver el video